¡Bienvenidos a Borus! No canto porque se me olvidó la canción que iba a cantar. Señores, bueno, mucha gente me ha llegado con esta inquietud, ¿no? Que han visto iPhones X bien baratos, baratísimos en las Apple Store con solo 183 seguidores, ¿no? Estos tipos que están estafando vendidas publicaciones completamente falsas, llevan tiempo ya y si lo siguen haciendo es porque la gente sigue cayendo. Que tú no caigas porque eres bien pro, profesional, licenciado, arquitecto y te la tienes de todas y te las comas crudas, lo entiendo, ¿no? Pero por algo siguen haciéndolo. Obviamente están ganando dinero y hay gente que está cayendo en estas estafas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Te ponen esta ofertón de 5 mil pesos un iPhone X nuevo. Hasta el coronavirus le pusieron acá. Bien mal el pinche template. Más unos AirPods. Obviamente esto no es cierto. No es imposible que te vendan a ese costo. Y la respuesta que ellos dan cuando los acusan de estafadores es esto. Que ellos compran por OM, por lotes, en una tienda. ¿A quién se recuerda esto, mi querido Valenzuela, el otro youtuber? Siempre la misma excusa, ¿no? Liquidación, bla, 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 bla. ¿Qué puede pasar aquí? Uno, que no te manden nada. Dos, que te manden un cochino clon. En los comentarios van a encontrar gente que dice que sí ha comprado y la verdad es que son mentiras. Son perfiles preparados para todo eso. Aguas, es fraude. Y siguen haciéndolo, ¿no? Llevan tiempo haciéndolo. Tengan mucho cuidado. Lo usualmente manejan varias páginas. Aquí está otra. Cinco mil pesos. Apple Store sin espacio. Más gente. Compran también seguidores, ¿no? Ahí tienen hasta un correo. Y acá está otra. Sin el mismo correo, otra. Apple Store México. Son completamente falsas. Desafortunadamente, Apple no ha tomado cartas en este asunto. Pero hay gente que está cayendo. Y les pido, por favor, que si conoces a alguien que quiera comprar aquí, que quiera que se lo enchufen aquí, pásenle este video, ¿no? Pásenle y que vean la triste realidad. Esto es una estafa. No hay vuelta aquí. No hay. A lo mejor sí, a lo mejor no. Claro que te van a estafar. Mucho cuidado. Aquí está la página. Apple Store Outlet. Apple Store México con dos mil seguidores. Te lo ofertó. Mira nomás. Equipos de dos mil quinientos pesos. Mándame un mensaje. Ahí la tienen. Pasen esto, por favor. Gracias por acompañarme. Que tengan buen día. Y luego les subimos otro video. Besitos.